Hola estimados amigos y amigas, les saluda el Dr. Galvez con otro video más. Este video es en respuesta a algunas preguntas que nos han hecho nuestros suscriptores y dice, ¿qué debo hacer para mantener mi intestino sano? Porque generalmente cuando como o a veces aunque no coma, tengo el vientre inflamado y es bien incómodo y en algunas ocasiones doloroso. Bien, recuerda que estos videos no tienen el objetivo de evitar la visita a tu médico que es lo más responsable y es lo mejor. Nosotros solamente los hacemos con carácter instructivo. Bien, entonces la pregunta es, ¿qué debemos comer nosotros para mantener nuestro intestino sano? Recuerda que en la mayoría de los casos, los problemas intestinales que tenemos son producto de una mala alimentación. En algunos casos, pues es producto de parasitosis, pero generalmente vamos a referirnos acá a la inflamación producto de una mala alimentación o una alimentación deficiente. Primero, tenemos que tomar en cuenta que hay muchas causas posibles de la distensión abdominal o la inflamación. Esto incluye, por ejemplo, la retención de líquidos, el síndrome del intestino irritable, infecciones. Sin embargo, para la mayoría de las personas, la causa de la distensión o hinchazón del vientre es bastante inofensiva y se puede tratar en casa. Entonces, la función intestinal, lo que hace nuestro intestino es fundamental para una buena salud física y mental, además de que nos previene enfermedades. Mantener un intestino sano. Ya lo decía el padre de la medicina Hipócrates, es que los microbios o microbiota intestinal que viven en nuestro intestino desde que nacemos tienen una enorme importancia en casi cada aspecto de nuestro ser. Recordemos que nuestra microbiota intestinal o la flora intestinal, como se le conoce también, es como nuestra huella dactilar, es única para cada individuo. De modo que lo que puede resultar efectivo para unos no necesariamente es para otros. De modo que lo mejor es alimentarnos adecuadamente partiendo del uso de diferentes frutas y vegetales, sobre todo las de temporada. Recuerda también que los microbios o microbiota intestinal que viven en nuestro intestino tienen enorme importancia porque ellos van a ser los responsables de que muchas de las proteínas y otros elementos importantes en nuestra digestión y en nuestra nutrición se puedan aprovechar. Porque la relación que hay entre ellos y nosotros es de simbiosis. O sea, ellos se benefician y nosotros también. Por eso la importancia de mantenerlos en perfecto estado, alimentándolos adecuadamente, sobre todo la fibra, que es lo que más les ayuda a ellos. Y esto ellos nos lo retribuyen, manteniéndonos saludable nuestro intestino. Las bacterias de nuestro intestino son casi como nuestra huella dactilar, decíamos, y eso las hace únicas para cada persona. Tomemos en cuenta que actualmente es tan importante la salud de la microbiota intestinal que se ha llegado a tener incluso cultivos de microbiota para pasárselos a personas que tienen daños durante años, producto de la alimentación deficiente o de otras enfermedades. Los alimentos que nosotros ingerimos no solo nos van a aportar nutrientes, sino que además va a alimentar a este grupo de microorganismos o a esta gran población. Y es importante por eso que la comida que nosotros ingeramos tenga lo necesario para ellos. Porque nos van a facilitar, no solo a través de estos alimentos nutrientes, sino a través de una buena salud de este grupo de organismos que viven dentro de nosotros. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos principalmente es, ¿debemos alimentarnos para mantener nuestro intestino sano de forma saludable? Por supuesto que sí, estimados amigos y amigas. Cada persona es diferente, pero si quieres mejorar tu digestión, perder peso, o simplemente cuidar tu estado de salud de forma general, hay algunos principios básicos que debemos observar nosotros y que podemos aplicar en cualquier lugar del mundo que vivamos. Recuerde que el consumo diario de fibra reduce la frecuencia de cáncer en las personas. O sea, entre mejor nos alimentemos saludablemente, incluyendo vegetales y frutas, pues nos vamos a mantener lejos del cáncer intestinal. Estos son algunos de los mejores alimentos que te podemos recomendar para mejorar la salud de tu intestino. Preferiblemente el consumo de vegetales de temporada, ya que un intestino sano mantiene una gran variedad de microorganismos, cada uno de los cuales va a preferir diferentes alimentos. Por eso la importancia de tener variedad. Se recomienda sobre todo ingerir vegetales para alimentarse adecuadamente, no solo a nosotros, sino que a nuestras bacterias. Por ejemplo, las alcachofas, la yuca, la lechuga, la remolacha, el arroz integral, así como los puerros, los ayotes o calabazas, le dicen algunos, las cebollas, el ajo y el apio, son particularmente beneficiosos para este grupo de microorganismos, principalmente porque llevan un alto contenido de fibra, que es de lo que ellos se alimentan. Recuerda que junto a los vegetales, estimados amigos y amigas, debemos consumir frutas, semillas, que nos van a beneficiar, no solo por la fibra, sino que aceites que son importantísimos, no solo para nosotros, sino para la microbiótica. Los alimentos probióticos como el yogur, pero el yogur natural, porque entre más natural sea mucho mejor, como por ejemplo la kombucha, por ejemplo el kefir, por ejemplo, bueno básicamente esos dos, y el yogur siempre y cuando sea un yogur natural, porque el yogur comercial el contenido de bacterias beneficiosas, pues es muy reducido y no nos ayuda mucho, y si es el yogur de sabor es mucho menos, así es de que algo que debemos considerar son los probióticos, ya que estos van a ayudar a aumentar la población de estos microorganismos, y eso va a mejorar obviamente nuestro intestino, pues van a permanecer activos y contribuyen al equilibrio de nuestra flora intestinal. El consumo de prebióticos y probióticos, mejoran la salud intestinal indiscutiblemente, previenen la inflamación a través de cambios. Los probióticos y prebióticos, aunque suenen parecidos, no son lo mismo, generalmente los probióticos se refieren a microorganismos, como es el caso del kefir, la cambocha y el famoso yogur natural sobre todo, ya que estos, los probióticos básicamente decíamos son microorganismos, mientras que los probióticos básicamente o principalmente son fibras vegetales especializadas, que actúan como fertilizante para este grupo de microorganismos. No importa la edad, eso lo puede consumir incluso un niño, una mujer embarazada, un anciano, cualquier persona puede hacer uso de los probióticos y prebióticos. Tomemos en cuenta que la comunidad científica concuerda con todo esto que acabamos de decir, porque estos datos son extraídos de trabajos de investigación que se han realizado, y que fundamentan la importancia para un intestino saludable, pues del cuido de nuestra microbiota intestinal. Un gusto, estimadas amigas y amigos, les saluda el Dr. Galvez, nos vemos hasta la próxima.